Juntame eso Pero ven para que vaya El pote está allá adentro El pote está allá afuera Ay, 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 ay El pilón Vamos a bajar mañana Yo te voy a bajar mañana Sí Hay que unos cuantos Compromisos Trae eso No cuantos compromisos mañana temprano Que resolver Ahí No, lo que hay que hacer Es la vaina que hay que hacer temprano Mañana es viernes 13 Ay, ay Tiene que traerme al compadre Capone Berkán Manuel Criminer Mercedes Muchachos, nos vemos Este 18 Manuel Criminer Nos vemos el 18 De mayo Donde compadre Aneo La fiesta San Miguel A Perico Sipiao Y a Tabale Me mandó La 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 vaina ¿Cómo que se llama? Sí, sí A Abel Isa de Jesús Sí Bueno Rachel Pérez dice El dolor de muchos La enramada de criminales El dolor Ay, 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 ay Mira Rachel y no sé por qué Porque Dios y los misterios lo sabe Que en este enramada Lo único Que hemos hecho Es ayudar Porque nuestra misión es Mira el pilón ahí Ay, 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 ay Aprender buscando Desde ya Mi gente Buenas tardes Sí Buenas tardes Buenas tardes Formalmente Escúsenme Que vine del campo Ahora mismo El patio del fuerte Dice mi compadre El Capone Bueno Yo le dije Los otros días Que De ese puertón Que está allí A ver De por aquí se ve De por aquí Que está allá arriba Desde que usted Bajó esa lomita ahí Usted tiene que ser Buen hombre Como dicen Para Usted Llegale al fuerte Nosotros somos Un grupo De unión Bendiciones Manuel Criminel Allá nos vemos Manuel Allá nos vemos Donde compadre Aneo Miércoles 18 de mayo Tiembla La igüey La malena Maestro Chimbí Un grupo De atabales Va a haber Una actividad Bien preciosa Allí estaremos Gracias mi compadre Por venir Y hacemos Esa invitación ¿Cómo que se dice? Personal No Personal Bueno Vino aquí Ok Mañana es un día Bueno Mañana es viernes 13 Mañana es viernes 13 Hoy es día De San Pancracio Gracias mi hermano Tenemos que hablar Uno cuantos Temas Cuéntamelo Cuando llegue Ustedes a mí me olvidan Ya las cosas La BG me tiene loco Hoy es día De San Pancracio Me voy a tapar Este mentor Quiere doler la cabeza Su sol que coge O no le dicen De Maniel Y otro Polizón Un de Maniel El famoso Un de las dos maneras Ogún de Maniel El Ogún De las dos maneras Un misterio muy bueno Dos maneras De Maniel Dicen que es de agua Y de candela De la rama De los Ogunes Que es una rama Peligrosa Aunque ustedes no lo crean Porque la gente Piensa Que el papá Valenyo Es un misterio Muy dulce Y Valenyo Está rodeado De un equipo Peligroso Donde entra Ogún Yehus Ogún Batualá Ogún De Maniel Ogún Badraguí Ogún Fegay Y sucesivamente Hay que tener También cuidado En el Concepto Como usted Tenga un punto De los Ogunes Porque los Ogunes En la edad y edad De la 21 división Los tienen aparte Pero los Ogunes Para en poca palabra Los Ogunes Son petuos Para mí Para mí Como dice Jaime Concepción Como dice Jaime Concepción Como a veces Hay muchos profesores Dicen que uno Está hablando Disparate Pero El tiempo No me puede Engañar Y los Ogunes Me pueden corregir Pueden dejar Dejar sus comentarios Que lo leo La mayoría Para mí Para no decir Todo La mayoría Para mí Son petróos Ogún Fegay Ogún Yehus Ogún Badraguí Ogún Batualá Que de los más viejos Ya no se anda Viendo Porque Como se hablaba Los otros días Los misterios Ahora son Como los dos voceros Que se pega un hombre Y ya usted sabe La banda de los Ogunes Es respetar Entonces Usted hace un servicio Usted hace un servicio Mi compadre Eduardo Cunguna Castillo Bendiciones para usted Mi compadre Aquí en la página Del equipo Una página Bomboclámica Y mi hijo Jaime Concepción Es hijo mío Los Ogunes Un consejo De un viejo Si lo quieren coger Soldarle Te estamos esperando Deja de estar Te escribiendo Por el grupo De Guasame Los Ogunes Ese es el consejo Si usted Tiene un servicio No trate De que De darle comida A los Ogunes Como que son Misterio Dulce Horrada Los Ogunes Mayormente Son Petró Punto Petró Mayormente Desde que un misterio Agarra Hasta un lagartíjaro Y lo parte Entonces Le chupa la sangre No está En punto Dulce Como dicen Los dominicanos Decimos Si, si, si Mi compadre Acá En enero Se quema Esto aquí Si Esto viene fuerte La fiesta De enero Gracias a la misericordia Todos los años Se está Se está dando a más Isabel Pimentel Bendiciones Saludos De parte de este humilde Servidor Siguiendo con el tema Entonces Ogunda Maniel Tiene dos maneras Una de agua Y una de candela Ogún badragí Es un ser Complicado Te entiendes Ogún fegay Chicupalo 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 loco Cruz Bendiciones Nombre de diablo Enredado Bueno Aquí comen Los luaces De jerarquía Y en enero Se suman más Con gracias A la misericordia Ahora buena tarde Yo me soñaba mucho Con Ogunda Maniel Si, si Un misterio bueno Un misterio Que sabiendo Lo atender Es un misterio Progresivo Todos los luaces Si usted lo atiende Él lo ha de usted O usted simpatiza Por un luago Usted no tiene Sula específica Declarado Y usted atiende Una daida Como dicen Una vaina así Un luag Usted es refinando Y eso lo oye A usted también A usted lo que no puede Atender Y él lo hace junto Porque cuando viene Usted tiene un problema Del diablo ¿Se entiende muy gente? Entonces Es igual que Lo que dice Años atrás Lo único que yo veía Que se bañaba En polvo Era lo que dice Exacto Chicupaloco Cruz Coño Porque Diez vainas Diez compromisos Y miren Los brujos Chicupaloco Cruz Tienen que entender Usted tiene que entender Un punto dulce Obvio Yo tengo Mi punto dulce Y no lo ando Revelando La boca llena Yo tengo Un feal Que da la hora Y mi gente Lo sabe Mi gente Lo sabe Pero yo nací Con Jan Criminel Reclamaba La barriga De mi mamá Yo no me voy A poner A loquiar A loquiar Porque ya Soy a loquiar El supuesto Lo dulce Que yo tengo Yo nunca Lo he dicho Y oigo Y me río A veces De gente Pero entonces El servidor De misterio No puede Es igual Que Por ejemplo Que un narcotraficante Que quiera Acaparar El mundo entero Lo van a reventar Igual que un tipo Que sea Dice lo más guapo Va a ser guapo En su territorio Pero cuando salga De su territorio Le van a arrancar la cabeza Igual que el brujo Concéntrese En su lugar Si usted logró Saber Cuál es su lugar Cuál es su lugar Atiéndalo Que por vía Ese misterio Ese solo misterio Va a ir juntando Y recopilando Todo su Entorno Los misterios Hacen hasta convenio Si usted tiene hambre mal Y está alto Deme mal Préndeme eso Mi favor Ajuntalo Bien Los misterios Hacen su Entorno El misterio Lo hace Jefe de cabeza Dice Coño Allí me falta Búsquenme una piedra Así 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 Ah pero Pero venga acá Raime Mándela Hacer donde ya Aquella piedra Háganle esto Y esto Y esto Es el lugar Está reorganizando Lo de él Háganme una casita ahí O sea casita Pónganme esto Y esto Y esto Y esto Háganme Háganme un hoyo ahí Búsquenme esto Y esto Y esto Y esto Ese misterio Ese misterio Está reorganizando Bendiciones maestro Niki Muchachos de lo mío personal Ese solo Ese misterio Está reorganizando Su Altar Su patio Está haciendo su base Búsquenme una cabeza de pueblo Con esto Y esto Y esto Hagan un hoyo en tal sitio Y ponganme esto ahí Pa 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 Cuando el servidor De misterio Ya por ejemplo Yo Tiene tantos años Que ya el loa Tiene sus cosas Más o menos preparadas Usted se sienta tranquilo ¿Cómo tranquilo? Usted tiene una fiesta Ahí está Raimi Concepción Al Capone Que no me deja mentir Plena fiesta En su buena Toca y toca Y yo hablando con ellos Allí ¿Por qué? Porque yo confío En lo que estén Es una realidad A mí Oye Y te ¿Cómo te explico? Te Te elogio Porque aparte De tu juventud Te veo Encarado En lo tuyo Como debe de ser Que no ha salido Jullero Dice Mi bella flor Hola Juan Carlos Laureano ¿Cómo está hermano? Bendiciones para usted Mi bella flor Bendiciones Una pregunta Una pregunta ¿Qué es un portomitán? Míralo ahí Para contestarte Juan Carlos Acá El portomitán Míralo ahí Eso que tú ves En el medio Ahí Mira eso Ese es El portomitán Mira Palo Mayor Juan Carlos Agar Entonces Es una realidad Ya está bien Es una realidad Lo que dice Jaime Concepción Usted tiene que esperar Su tiempo Que su lugar Su esencia De usted Recopile Reúna Asegúrelo De él Asegúrelo De él Si compadre Eso va ahora Que El misterio Busquenme esto Pónganme este punto Aquí Hagan esto Aquí Busquen esto Métanle tres botellas Romo Dos de lo que sea Metan un gallo Ahí Hasta vivo Pónganlo Él está Haciendo lo de él Él está cuidando Su Su base Los otros Ya dije Los misterios Eran casi Guerreros Militares Ellos Reorganizan Su base Protegen Su caballo Protegen Su altar Con todo Su enramar Con todo Si mi bella flor Si el potomitán El palo mayor El palo mayor Algunos lo hacen En su fiesta Ahí es que comen Algunos ahí mismo Enganchan Su cabeza De su animal El potomitán Cuando está preparado Por ejemplo Como ese mismo Es un escudo Que el altar Tiene también Para muchas cosas Muchas enviaciones Se pueden frenar Con el potomitán Cuando está preparado Muchos lo hacen Se pueden El potomitán Sirve también Para jalar Vuelvo y te digo Cuando se saben Que está Y cuando está preparado Luisa Una doña Va para allá Tengo una cosa Que te la voy a mandar Mi amor Entonces Volviendo atrás Esperen su tiempo Nadie llega Y sube De un día Para otro Pero tampoco Usted va a llegar Hablando De los compañeros Lo digo Porque El tiempo Que tengo En esto Es grande Hablando De los compañeros No se llega Hablando Lo que primero Te llega A la cabeza No se llega Vuelve y digo Este muchacho Con corta edad Trae mi concesión Ya tiene Una visualización Hace un la Y explica Y habla Dice Rachel Pérez Hay gente Que trabajan Con mucho espíritu Eso no es bueno Bueno Mi Mi ¿Cómo se dice? Mi Mi punto de vista Para mí No sería bueno Para mí Porque Porque dependiendo Que lo hace Usted sirva Con que trabaje Porque Vuelvo Ayer le explicaba Algo breve Todo el Loapetro Es bebedor De romo En español Todo el Loapetro Es bebedor De romo En español Todo el Loapetro Es guapo Como el diablo Porque son diablos Pero usted Tiene que tener En su casa Uno Coño Que controle El batallón Que de lo que estoy Hablando Ah mira De lo que dice Jaime Exacto Pero tú no Puedes Que Allí mal Es jefe Del patio No Allí mal Viene ahorita Un tiempo Porque el criminal Se fue ¿Cómo que se fue? Está cansado ¿Cómo la mierda? Saludo María Martínez Dice Rachel Pérez Bueno Todo Todo se te cruza En mi casa El rey El fegay Solo En la fiesta Comen todo Es sata Coño Dios en el clavo Mija Rachel Pérez Bien exacto Aquí comen Todo En la fiesta En enero Aquí trabaja Jan Criminel En excepciones Llega Allí mal Para la gente Del patio O para una gente De uno De uno Que el criminel A veces le da tapazo A veces no quiere Y se vuelve el diablo Miren Hacerte a caro Caro Que ha pedido Unirse Al grupo De nosotros Muchachones Entonces Eso es así Eso es así Uno El jefe De tu cabeza El lugar Cabecera El 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 lugar Que reorganiza Lo tuyo El lugar Que le duele Lo que te pase Es el tuyo Ok Mi compadre Capón Es el Es uno Es uno Y primero Se nace Y se grita Si usted no grita Le dan una negapa Que grite Si no Se nace Enferno Usted primero Si usted sabe Usted primero Gastea Y después Que camina Y va creciendo Los peloteros No nacen De liga Ninguno Digo yo Ojalá Un muchacho Ya usted Está firmado Usted No así no Estoy de acuerdo Con esta niña Rachel Pérez Muy buen comentario Dice Rami Concesión El jefe De mi casa Se valen yo Y trabaja Gran Toro Pero la Yo la da Valen yo Exacto Tu retaguardia Entonces Es Gran Toro Mi lugar Cabecero El young criminal No desde ahora Que todo el mundo Lo sabe Y tú el que me conoce Hace mil años Hace mil años Y gozo De aprecio De mi contemporáneo De los más viejos Que yo Todavía Que la mayoría Se murieron Y de lo que Lo que Empezaron Después Que yo Casi junto Pero empezaron Más tardecito Me guardan Un respeto Ya no Ya la generación De ahora No respeta A nadie Que hace hablar Mucho Un día dije En un live Los servidores De este tiempo Tienen que tener cuidado Jaime sigue así Porque yo Y como yo Hay muchos Que con los mismos Diques que tú llamas Digo Diques Ojalá fuera verdad Que con los que usted llama Nosotros te agarramos Y te explotamos Con los mismos O sea No tengo problemas Con nadie Estoy dando Eso un consejo Con los mismos Diques que usted sirve Te agarran Y te explotan Si saben Allí Si tienen Sitio Para hacerlo Si tienen Punto Si tienen Puen Si tienen ¿Cómo te joderte? Joderte Con una enviación Con el mismo Loa Que tú dices Que tienes Te agarran Y te desbaratan En 60 pedazos Bien Mi hermano Rafael Mota Bendiciones Rafael Muchacho Humilde Este muchacho Rafael y Mota Bendiciones Hermano Gracias Gracias Entonces La generación Que va subiendo Lleven esto En cuenta No que yo soy El diablo Yo tengo un diablo Yo no le tengo miedo A nadie No, no, no No le tenga miedo A nadie Pero respeta Res Peta ¿Por qué? Porque los años Hacen la experiencia Y el conocimiento Si tú vienes De un grupo De un grupo Tu muchacho Que era fuertísimo Mi caso Tengo que tener Muchas cositas Gente Que antes de morir Se me mandaron A buscar Me pusieron Escribido Acuadeño Para que no me podían Llevar todo eso Gente que me enseñaron Por mi forma Desde el muchacho He sido así Y tengo suerte A ver Para que me metan Hasta el lío O sea Que me mencionen Gente Entonces Apréndanse eso Con lo mismo Dique Que usted monte O monte Con eso mismo Se te agarra Y se debarata Una persona Humana Cuando usted Quiere ser Malfete Ya lo Malfete Ya lo sabe Al Capone Muchos secretos El secretazo De sacarlo Muchas personas Ya En este tiempo Lo Malfete Están en una En una esquina ¿Tú sabes por qué? Porque dicen Mire viejo Fulano Tanto mierda Y ya no salen De ahí ¿Sabe por qué? Porque en realidad ¿Quién es el tiempo Que habló? Fulano ¿Y quién es eso? No Uno que brujo Allí Yo no sé Quién es Entonces En aquel tiempo Se ponía a hablar mucho Como no habían Tantos brujos Humana Fete agarraba Y prendía Lo que tenía Que prender Y cuando viene a ver Ese supuesto brujo Tenía problemas Tenía Muchos problemas Entonces ¿De qué hay que cuidarse? La nueva generación De meterse en conflicto Trabajen Edúquense Hasta los brujos Tienen que educarse Educarse ¿En qué sentido? De aprender Usted tiene una idea O yo algo Por ahí Usted tiene una persona De confianza Mire Y es verdad Que si yo Prendo dos botellas Y le echo Romo y agua florida Y meto la mano ¿Usted cree que no me queme? No No la meta Échale miel de abeja Por ejemplo Y azúcar Y ahí tú metes la mano Y no te va a quemar Coño Pero mira Me aprendí ese Aunque usted no lo haga Pero ya tiene la idea Un día usted Tiene un cinto Están haciendo eso Y usted ya Dice Ah coño Pero míralo ahí Sí mira Espérate Oh pero mira Le echo la miel Y le echo el azúcar A las dos botellas Pero le echo Ajonjolí Y motaz Oh coño Mira me faltaba eso Y tú va escalando El día que te toca hacerlo Tú lo vas a hacer Quizá mejor Que el que te dio el primer La primera instrucción Porque lo yo por ahí Pero ya no embalamos Decir que somos brujos Que tenemos Ochenta Lo hace Que me voy a dar un punto De canso Usted tiene que tener edad Que yo El lo amigo Es Bizango Och El lo amigo Es San Pueblo Och O caray Dice Rachel Pérez Esta vino Soba Estos servidores Por su mal vivir Ni los trabajos Le están saliendo No tienen un buen Carrefour Te está dando Rachel Tú viniste Soba Desde que entraste Dijiste La es la más Que da miedo La de La de Criminel Mira Explicando Esto es una Buena Porque por eso Estos live De este grupo Son constructivos Esa es una buena Un buen comentario Un brujo Que no saben Rachel Pérez Que es lo que es Un caifú macho Ni un caifú hebra ¿Cuándo tienen que Llevar un trabajo Un caifú Oye bien Tú está entendiendo ¿Cuándo tienen que ir a un caifú? Unos brujos que empiezan a su un priege Y no saben Ni cuál es el primer canto Que se canta Para arrancar un priege Ni a cuáles lo hacen Se le da comida Alán Oiga bien Óigase bien Eso es verdad Esos servidores Por su mal vivir Ni los trabajos Le están saliendo No tienen Ni un buen caifú Usted tiene que tener El misterio aquí Cuántas personas Que la gente lo sabe Ha curado Me lleno la boca De decirlo Con regocijo Cuánto Ha curado Mi misterio En cabeza Mía Aquí En esta rama Cuánto Le ha quitado Cosas de arriba Aquí lo han traído Hasta cargado Amarrado Como sea Pero él tiene Su caifú Tiene su punto En el río En el río Tiene un punto De hacerle De mandarlo De aquí Para allá Con los muchachos De aquí Bandera en mano Baño en mano Macheta en mano Van allá Le echan su baño Cuando vienen De allá para acá La persona viene Con otro tono Porque lo que tú dices Me está dando la razón Rachel Pérez En lo que yo explicaba ahorita El misterio Es uno Que es que se encarga De reorganizarte El altar entero En que se encarga De cuando llega A un misterio Aquí no Es uno No la comandancia Donde hay Ochenta Lo hace ¿Qué van a hacer? Desorden De su orden Tiene que tener Su punto El lugar Tiene que tener Su entrada El lugar Tiene que tener Su entrada Su entrada El lugar Tiene que tener Su entrada Vamos bajando De allá Por ejemplo Francisco Jiménez Mi hermano Bajando El lugar Tiene que tener Su entrada Pa Su entrada Su entrada Su entrada Su entrada Pa' llegar Donde ellos quieren Pero mientras Lo que temo Es Queriendo decir Fama compañero Mientras Lo que temo Es Queriendo Llegar Huyendo No van a llegar Gracias a la misericordia Gracias a Dios A un buen ¿Qué? Ay, ay, ay Hay da indomable Buen Aquí estoy yo Cerca de la ceiba Párate Mamacita Que mañana Esta noche A la doce Pues bien Tiene que tener Su caifú El brujo También El brujo Un caifú Tiene que tener Su bucán Si vive República Dominicana Digo Para esta zona Tiene que tener Su entrada Con nombre Preparar No mete una varilla A prenderle candela Y palo No, no, no Así no sirve la vaina Tiene que tener Su punto preparado ¿Entiendes? Si usted Si usted Ve eso ahí Eso lo preparó Jan Criminel Y el otro lado Lo acabó de preparar El ministro Allí, mano Si usted ve Eso ahí No vaya para su casa A enganchar una piel En una silla Para prenderle vela Porque usted Lo que va a gastar Es vela ¿Mmm? Usted va a gastar Vela ¿Entiendes? Vela Esto es una cosita Que tenemos Para Para repelear Los atapos Entonces Usted tiene Que Cerrado Organizase 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 Usted tiene Que Reorganizar Que Su Misterio Llevasse Si usted Está empezando Por más fuerza Que usted tenga ¿De cuál Maestro Niki? Dime Si usted Tiene Su Su Llevas Deje Se ayuda El mismo Llevas Te va Poniendo Gente Al lado Buena Bien Esto se llama Caña Brava Porque Oye Una Vaina Este Otra Agua Este Otro Puntico Este Está Prácticamente Con lo Que Necesita Para Tragarse O Para Cualquier Disparate Con Cualquiera Mira Otro Punto Y Este Si es Bueno Se Se Esa se llama Jinka Muerto Corazón De Paloma Muy buena Para la Brujería La Ceiba Jeje Jeje Ay Maestro Nick Y Se Esta Ceiba Tú sabes Si yo Fue Un Tipo Bellaco Y Mala Fe Yo No se Sabe Donde Tu Vieras Yo Tengo Aquí Todos Los Medios De Hacer Lo Que Me De Mi Gata Mira Mira Ahí Yes Y Ya Pero Ya Está Cogiendo Su Su Cuadra Y Mamacita No Muestra Enato La Mata De Mapu Y Estas Son De Bambú Hay Indomables Indomables Guedó Y Estas Son De Bambú Aria Caña Brava Entonces Todo Lo Que Hay Aquí Lo Ha Hecho Jan Criminel Todo Y El Ministro Allí Mal Entonces Puntos La Brujería Es buena Y Es bonita Cuando Tú La Haces De Corazón Cuando Tu Corazón Está Limpio Yo Sé Que Quizá No Voy A La Gloria Aquí Está La De Palma Es una Maquinaria Decidido Y Peligroso Es una Maquinaria Que Este Hombre Tiene A Su Antojo Aquí Entonces ¿Qué Pasa? Ya Tú Sabes Yo Me Hacé Una Mañita Con Con Bambú Que De Nada Pues Cierto Mañana Viene Trece Coño Que Bueno Definitivamente Somos De Ahí Usted Se Deja Ayudar Usted Va A Ser Grande Suami Leonardo Bendiciones Bendiciones Usted Se Deja Ser Usted Va A Ser Grande El Que Sepa Lo Que Morir Vivir Atención Morir Vivir Rompe Saragüey Hoja Morir Vivir Hoja Rompe Saragüey Cácara De Vaya Onda O De Aroma Una Mateca Que Le Dicen Arrasa Con Dos Siete Gotas De Armoniaco Hielvan Eso Para Mañana Agarren Una Vela Y Volten La RB Prendan La RB Una Vela Blanca Mañana Es Día Bueno De Brujería Coño En El Nombre De Sander Sacedor Y La 21 Divisiones Ah Cuando Tú Vengas Al País Tú Me Avisa Que Allá Es La Fiquita Está Llena De Esa Vaina Y Hielva Eso Échéselo De Pie A Cabeza Prenda Una Vela RB Blanca En El Nombre De Sander Sacedor Se Van Acordar De Rafael Alliman Si No Duerme Basta 2000 Los Caminos Le Van A Abrir Todo El Que Este Lejos Del País Agarre Siete Velas Seis Negras Y Una Blanca Entrelace La Vela Negra Ponga La Blanca En El Medio Prenda Revoque La Vela Negra Prenda La ARB Y la Blanca Prenda La Normal Y Pida Por Usted Por El Que Usted Quiere Por El Que Usted Un Amigo Que Tenga Que Ayudar Que Tenga Un Problema En Conflicto Revoquelo Pa Que Usted Vea Bien La Brujería Funciona De Cualquier Modo Sabiendo Las Vocaciones La Como Cuál De La Última Es Una Como Suami Leonal Señores Vamos Para Donde Aneo El Brujo El Miércoles 18 Esta Esta Es Bendiciones Mi Compadre César Cetoros Nos Vemos Allá Se Me Pasó La Vaina De La Fiesta Porque Mi Compadre Juejito Salió No Se Si Fue Allá Suami Esta Es La De Bambú Caña Brava Vamos Aseñar Esta Seguro La De Palma O La De Ginca Muerto Corazón De Paloma Cuál Fue Que Dijo Demasiado Vela Aproce Usted O Por Que Brujería Esta Esta Se Llam Corazón De Paloma Ginca Muerto Esperala Ahí Grande Que Esta Y Esta La De Bambú Eh Cuál Que Como Es La Vaina Pues Bien Mi Compadre César Si Nos vemos 18 Si Si Tenemos que Hablar Dejo Conversar Suyo Mío Con Padre César Mil Años Conociéndonos Nunca Problemas Gracias A la Misericordia Que No Somos De Problemas Repite La Mata Del Baño Ajá Dice Glenny Hackett También Repite La Soja Morí Viví Morí Morí Viví Rompe Saragüey Cácara De Aromo De Vaya Onda Arrasa Con To Y Siete Diecisiete Gotas De Armoniaco Lo Van Hervir Van A Agarrar Una Vela Blanca Y Le Van A Prender A RB En Nombre De Sander Sacedor Y La 21 División Y Échese Su Vaina Que Se Van Acordar De Mí Que Van A Abotar La Mala Vibra Es Un Bañito Sencillo Pero Es Muy Bueno Pónganle Fe Y Corazón Porque Si usted No Tiene Fe Mejor No Haga Nada Y Después Déjenme Los Comentarios Lo Que Lo Hicieron Si La Lengua De Vaca Es Muy Buena Pero Las Hojas Hay que Saber La Combinar Yari Yari Bendiciones Mi Niña Hay que Saber La Combinar Las Hojas Porque Es Otro Lio Que Tienen Los Brujos Modernos Hay Hojas Que No Se Pueden Juntar Con Otra Para Que No Dañen Su Vaina El Arrasa Contó Se Parece Al Binibini Valle A Una Botánica Y Pregunte Que Arrasa Contó Que Se Lo Van A Dar Estoy Aquí Bien Medio Cansadito Que Estaba Para La Finquita Dice Jaime Concesión Yo Soy Allá De Puerto Plata Si El Compadre Hermano Hijo Mío Hijo Mío Coño Que Me Tiene A Mí De Frente Me Hemos Demostrado Demasiado Lealtad Chaco Está Grif Ya Si Usted Va A La Botánica Y Usted Dice Indomable Huedo Señora Ponen La Página Del Tarot De La Compañera Indomable Huedo En La Botánica Mira Coño Hay Botánica Que Venden Hojas Naturales Hay Botánica Que Venden Hojas Naturales Ah Bueno Ahí Está Jaime Que De Puerto Plata Guíalo Y Dile Dónde Venden Ese Tipo De Hojas Jamel Vente Para De Arriba Ese Tipo De Hojas Para Que La Busquen Bien El Bañito Arrasa Con Morí Viví Rompe Saragüey Cácara De Aroma O De Vaya Onda Que La Mima Vaina Y 7 17 Gotas De Armoniaco Una Vela Blanca Ah Bueno Estás Arrollado Porque El Diablo Mio No le Gusta Trabajar Mucho Con Botánica De Hay Que Esos Botaniqueros Haciendo De Rico Tiñendo Agua De Diferentes Colores Soldale Jerez La Mujer Número Ya Vamos A dar un Palé Coño Soldale Jerez Mañana Vamos A dar un Palé Coño Que El Diablo No va A llevar Todo Jerez Jerez Coge Las cosas A chistes Ya Yo Doña Erika Carajo Coge Las cosas A chistes Que La presión No me va A matar A mí Yo Cumplí Año 21 De Abril Uno Cuánto Uno Cuánto Sobre Cuánto Diablo Mire Seguridad Présteme eso El mentor Que me cayó Ahí Bueno Yari Yari Si tú Haces Ese Baño Y Prende Saber Arreve Denny Dennis Ramos Hola Bendiciones Y Prende Saber Arreve En el Nombre De San De Sacedor Y La 21 División No Dejan La 21 División Afuera Usted Prende Eso Ya Eso Me mató Y Se Echa Ese Baño Que El Lunes O El Marte O El Sábado Hago Otro Live Para Dar El Baño Dulce Que Vuelvo Y Le Digo Hay Gente Y Brujo Que Hacen Baño A Los Locos Mesturando Al Bahaca Con Ruda Déjense De Esa Baina Que Eso no Baja Llero Para Lo Guapo Soy De Santiago Pido A Dios Poder Visitarte Algún Día Aquí Estamos A La Disposición Hermano Mío Para Lo Que Le Gusta La Bella Querida Vamos A Usted Agarra Un Arenque O Lo Asa Un Moro De Sabrío Verdad Una Ginebra De Nada Tsunami Leonardo Estamos Para Ayudar Y Esta Página Está Enfocada En Ayudar En Bendecir En Que Nos Bendigan También Porque No Somo No Somo No Somo Dios También Nosotros Necesitamos Bendiciones De En Su Comentario Que Se Lo Contento De Una Vez Dice Jaime Concesión Dale Uno Para La Gente Que Tiene Negocio Bueno Cuáles Son La Gente Que Tienen Negocio Ahí Digan Yo Que Le Voy a Uno Dije Do Arenque Asa Una Batata Una Yuca Y Un Guine Un Plata Una Una Ginebra Un refresco Rojo Un refresco Negro Eso va Para el Cementerio Se va Hace Una Petición Las Peticiones Se hacen Yo Rafael Y mi Nombre Quiero Que En el Nombre De Los Cuatro Varones Del Cementerio Y Los Guedes Esto Y Esto Y Esto Cuando Usted Va Al Cementerio Valle Hoy Mimo A Doce De La Noche El Que Quiera Ahí Que Me Tire Privado Que Le Voy A Decir La La Envocación Que Va A Hacer Y Si No Usted Le Lleva Esa Comida Al Barón Del Cementerio Y Le Da Comida Tirando Su Arroz Se Van A Acordar De Allí Mal Que Tipo De Negocio Tu Tienes Mélanie Martes Que Los Negocios Se Preparan Dependiendo El Sitio Y También Dependiendo La Con Que Usted Bregue Al Mismo Criminel Le Gusta Preparar Los Negocios Yendo Al Negocio Haciendo Un Hoyo Buscando Esto Esto Y Esto Haciendo Lo Para 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 Y Usted Empieza A ver Su Vainas Que Hay Gente Que Tenían Camionetica Y Ya Tienen Hay Luz 2021 Y 2022 Creo 21 ¿No es La Jailú Socio La Jailú Es 21 ¿No era? ¿La ¿La Que De Allá? Sí No 22 22 Oye Eso Dice Yari Yari Dios Perdóname Pero ¿Qué Hago Hago Para Que Se Valle Una Persona De Mi Casa No Es Familia Ni Nada Dios Mío Pero Es Malo No He 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 Polvo De Verdad Y Están Destinados Para Una Persona Usted Coge Un Papel Y Pone El Nombre De La Persona Y Lo Que Usted Quiere Y Queme El Papel Y Lo Liga Con Los Pueblo Para Que Le Valle Mejor Y Ya Usted Sabe Si No Usted Le Para Polvo Ahí Y Yo Creo Que Hasta Polvo Me Sane Y Lo Tiñen Y Ya Eso Hay Un Polvo Muy Bueno Yo Tengo Un Poco Por Ahí Enterrado Llamado Precipiter Que Ese Bueno Para Desgaritar Gente Yari Yari Ese Muy Bueno Para Desgaritar Gente Mel Animarte Ahorita Tírame Privado Para Date Te Hago Para Eso Es Muy Bueno Yari Yari Precipité Ligado Con Dos Tres Cositas Señores La Gente De Desgracia Que Meten En Una Casa Y No Quieren Salirse Como Fuera De Oye Dios Que Me Perdonen Como La Hago La Para El Malo Quien Está Aquí Bueno Si Tú Allá Por San Alejo El Mimo Precipiter Por Bo Vete Lejos Cati Bordetta Tírame Privado Yari 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 Ahorita Como A las Ocho De La Noche Para Darte Eso No Yo No Lo Bordo Yo No Bordo Like Hágalo Como Haga Porque Me Han Querido Desacreditar Los Geires Como Dice Omega Digo No Mientras Mientras El Patrón T O Los Patrones Este Estania González Bendiciones Una Cosa Una Lamparita Buena Para Suavizar De nada Mija Para Suavizar Las Situaciones Económicas Y La Mala Vibra Si 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 Todo Pendiente A La Página De Soldal Y Jerez La Mujer Número De Este Equipo Que Vienen Unos Números Calientísimos Mañana Y Al Tarot De Wendy Ahí Dice Unos Números Ahí Engavetados Usted Agarra Oiga Bien Una Fuente Blanca Una Jigüera Esta Algunos No La Van A Jallar La Jigüera Una Fuente Blanca Verdad Y Usted Busca Ajo Ajo Olimo Taza Aceite De Comer Aceite De Oliva Aceite Todo A mi Favor Oiga Oiga Bien Y aceite De Iguereta Ajojolí Mortaza Y Usted Hace Una Petición Y La Meten Esa Lámpara Y Prende Su Lámpara Y No La Deje Apagar Por 17 Días Se Van Acordar De Allí Mal Pidiendo Propiedad Se La Pueden Poner Al Frente A El Silifredad Cinca Muerto Le Dicen Su Milionar Pueden Poner Al Frente De Ana Isa O De Santa Marta Esa Lámpara Usted Va A ver Como Los Caminos Se Le Van Empezar A Abrir Entiende Son Lamparitas Sencillas Digo El Aceite De Iguereta Como Cuánto Cuenta Una Chastica De Aceite De Iguereta De La Chastica Chiquita Chiquita Chastica Hasta 300 Cinca Muerto Suami Leonardo Esa Lámpara Usted La Pueden Poner Al Frente De Metres Elías O Al Frente De Ana Isa O Al Fuerte De Santa Marta Estos Son Láparas De Evoluciones Otra Cosa Los Baños Amargos No se Lo Den A Los Locos Vuelvo Y Digo Que Lo Que Hacen Es Cruzarse Más Y Los Baños Dulces Tampoco Se Lo Den A Los Locos Porque Lo Que Hacen Es Cruzarse Más Dice Soldales Jerez Que Va Aprender Hoy Aprende Coño Eso Son Lámparas Deni Deni Ramos Para Conseguir Empleo Que Se Hace De Pojate Con Baños Naturales Dependiendo De La Situación Que Tú Tengas Porque Muchas Veces Usted No Servidora De Misterio Son Caros No Mi Aijado Coño Apareció Uno De Aijado Mío Jaime Vera Jejeje Apareció Uno De Aijado Mío Maestro Niki Dice Pero Ya Más Barato Que Aquí En Barahona Están La Chastica De Aceite Y Greta Coño Oye Cómo Están La Chastica Para Barahona Copa Cuatrocientos Y Seiscientos Pesos Y Para Que A 300 Dios A 300 Pesos La Chastica La Chastica No La Chastica Grande Lenin Hacker Eso Para Que Te Compré Una Casa Vamos A Ver Si La Casa No Tiene Problema A 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 Vendeza Entonces Por eso Es que El misterio A veces Debe De 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 Que Digo Mi compadre Capone Debe De Yo creo Que viene Ahorito Aquí De Debe De 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 A veces Chequear Digo Donde Un Lo No Tiene Que Se Aquí Obligatoriamente Donde Usted Tenga Una Confianza Que En Verdad Tenga Un Misterio Si Aquí El panorama De Lo Que Usted Quiere Vender Porque A veces Hay Contradierades Tan Grandes Que Bueno Hacerle Un Ollo En En Medio O En Una esquina O Engancharle Esto Y Esto Sobre Proteger Lo Tuyo Para Que La Venda Salga Rápido Bien Arre Bendice Mi Aijado Carajo Entonces Sazón De La Cosa También Exacto Tienes Razón Yari Yari Son Cosas Que Usted No Se Puede Embalar A Decir Si Yo Me Se Cinco Se O Siete No Se Sabe Cuántos Remedios Para Venta Para Cosas Pero Yo Soy Un Tipo Regido Por Un Lo Y Su Equipo De La 21 División Dice Denny Denny Mi Esposo Te Visito Hace De Año Y Lo Ayudaste A Conseguir Un Empeor Gracias Dios Y Usted Coño Pero En Estos Día Estoy Están Saliendo La Gente Como La Gente Agrade Acapone Me Fueron Hasta Los Pelos Mi Esposo Te Visito Hace Diez Año Y Lo Ayudaste A Conseguir Un Empleo Y Gracias Dios Y A Usted Todavía Está Trabajando Me Lo Saluda Bendiciones Para Él Lo Que Este Misterio Nos Relajaron Entonces Decía Hay Que Tener Cuenta Para Dar Un Remedio Igual Cuenta Para Darse Un Baño Yo Estoy En Santa Cruz Del Ceibo La Dirección Busca En Google Rafael In Ayimal Criminel Que Te Trae Aquí Mismo Derechito Si No Tírame Privado Para Mandarte La Ubicación Entonces Hay Que Tener Cuenta Con Con Un Baño Con Da Un Remedio Porque Porque Si El Lo Tiene Hay Cosas Que El Lo Tiene Que Vete O O O O Usted Deja Hacer Diablo Mandarle Sus Nombres Pero Hay Cosas Sí Qué Qué Bueno Hasta Venir Personal Ok De Puerto Plata De La Tierra De Mi Hermano Ray Mi Concesión Entonces De Una vez No Yo soy El que Más Hace A veces Te Funciona Obvio Porque Yo doy Cosas Básicas Que Te Van A Funcionar Pero Ya Cuando Se Está Hablando De Un Problema De Salud Un Problema De Una Venta De Un Problema De Un Negocio Que Está Medio Tambaleado Hay Que Observar Y Vamos Esperar Que Dice Jefe Que Sea El Jefe Aquí Es Criminen Entonces ¿Qué Le Quiero Dejar Dicho Hay Que Tener Cuenta Con Dar Ciertos Baños Ciertas Recomendaciones Hay Hoja Que No Se Pueden Ligar Una Con Otra Los Baños Amargos Se Dan De Una Forma Con Y Los Baños Dulces Se Dan De Otra Bien No Se Puede Inventar No Se Puede Jugar Con 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 El Sudol Es Lo Que Lo Dice Yo Te Ayudo Pero Ayúdame Tú También No Se Puede Inventar Si Si Usted Es Servidor De Misterio Vuelvo Y Caigo A Al Principio Ríjase Por Lo Que Es Un Uno Haga Aunque Usted Tenga Veinte Hay Uno Que Dirige La Orqueta Y Hasta Y Hasta En La Vida De Nosotros Los Humanos Real La Orqueta La Dirige Uno Un Solo El Cantante Principal Viene Siendo El Blue Pero Hay Uno Que Dirige La Orqueta Que No Es Cantante Mayormente Entonces Vamos A Concientizar Ese Mi Consejo A La Nueva Generación Vuelvo Y El Odio A Mi Hermano Amigo Hijo Trae Mi Concepción Por La Forma Que Está Llevando A Su Corte Edad De Una Persona Madura La Persona Que Está En Su Trabajo Que Está En Desarrollarse Que Está En Ayudar En A Portal No En Desacreditar Vuelvo Y Reitero El 18 Vamos Por Dio Negro La Fiesta San Miguel De Lieve Can Vamos A Variar Un Poco Vamos A Hablar De Ciertas Cualidades Mel Animarse No Vinibiní Es Una Cosa Y Moriviví Es Otra Moriviví Es La Que Tú Le Topas Y La Hojita Se Usted En Vinibiní Se Parece La Raza Control Única Que Uno Tiene La Hoja Más Grande Que La Otra Vamos A Hablar De Los Misterios Por Por Ejemplo Alga U Si Así Cuando Vayan A buscar Monte La Hoja De Alga U De Moriviví Tienes Que Pagar Echale Aunque Sea Tres Pesos Uno Siete Lo Que Usted Quiera Pero Páguela Que Muy Bueno Bueno Mi Gente Tenemos Un Tema Perdiente Que Es Bendiciones Mañana Viernes Trece Exacto Claro Claro Muy Buena Observación Soldali Si Muy Buena Observación Mañana Viernes Trece Bendiciones No Tenga Miedo Preguntar No Tenga Miedo Publicar Por Esta Página Esta Página No Es De Bochiche Esta Página Es Para Ayudarnos Uno Con Otro No Todo Tiene Que Ensin Ar Yari Yari El Caso Es Arrancar Y Tirarle Su Cuarto Esta Página No Es De Bochiche Esta Página Es Para Educarnos Es 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 Morivivir El Animal Es El Morivivir Dejen Su Comentario Que Lo Leo Nos Vemos En El Próximo Live Somos Una Familia Somos Ex